Hola y bienvenidos a esta nueva edición de Café de CGTN. Les saluda Wu Shoyu desde Beijing. El cultivo del bambú puede ayudar a ciertas regiones de China a librarse de la pobreza y mejorar el medio ambiente. En los últimos años, estas experiencias también han sido transferidas a otros países. En la Feria Internacional de Comercio de Servicios celebrada en Beijing del 31 de agosto al 5 de septiembre, nuestra reportera He Bebe tuvo el placer de conversar con el señor Borja de la Peña Escardó, responsable de políticas globales de la Organización Internacional del Bambú y el Ratán, para conocer más sobre la organización a la que representa y sus proyectos, y sobre sus impresiones respecto a las contribuciones de China al desarrollo sostenible global. Veamos. Señor Borja, muchísimas gracias por darnos esta entrevista. Muchas gracias a vosotros por invitarme. Hablemos un poco de la Organización Internacional del Bambú y el Ratán. Sabemos que en China y en otros países el bambú y el Ratán son como materias muy comunes, tradicionales de construcción, pero, por ejemplo, en España y en otros países no son tan comunes, solamente se usan como facetas de alimentación para ciertas especies animales, como los osos panta. Entonces, ¿cuál es el verdadero potencial del bambú y el Ratán? Como bien comentas, el bambú y el Ratán pueden contribuir a los servicios ecosistémicos y a la biodiversidad, debido a la utilización que se hace de estos recursos en las áreas forestales, no solo en China, sino en el mundo. En este sentido, el bambú es poco conocido quizás en muchos países, el bambú y el Ratán, el Ratán tampoco, pero ambas especies, ambas plantas, el bambú, por ejemplo, tiene 1.600 especies, el Ratán también tiene menos especies, pero también es utilizado, por ejemplo, para hacer muebles, y ambos recursos pueden ser utilizados también, por ejemplo, para la construcción de viviendas, para la generación de medios de vida, para restaurar tierras degradadas, para el reemplazo de plásticos de un solo uso, para combatir el cambio climático, la absorción de carbono, combatir los gases de efecto invernadero, en su conjunto, para combatir el cambio climático, digamos. Entonces, en este sentido, INVAR, nuestra organización con 49 estados miembros y con sede aquí en China, es una apuesta del gobierno chino en conjunto con otros, y nosotros básicamente nos dedicamos a la promoción y a potencializar la utilización de este recurso mediante el compartiendo un poco los conocimientos y la información entre nuestros estados miembros y la generación de conocimientos. Es muy importante también el papel de la academia, de las universidades y de los centros de investigación para que este recurso tenga una gran utilización y sea utilizado sosteniblemente y eficazmente. Sí. Como usted ha mencionado, estos materiales están ayudando al desarrollo sostenible. Sabemos que INVAR tiene su sede principal aquí en China. ¿Y cómo está contribuyendo el desarrollo sostenible de China, así como para lograr el objetivo de desarrollo sostenible de la ONU? Sí, como tú muy bien dices, el bambú, sobre todo, está muy arraigado a la cultura china. Entonces, China tiene una gran experiencia en la utilización ancestral de este recurso y pensamos que una de las razones por la que la sede de INVAR está ubicada en China es porque China puede compartir esos conocimientos ancestrales con el resto del mundo. La industria del bambú, en China particularmente, es la industria más grande global. Globalmente, la industria del bambú es la más grande en China. Entonces, estas capacidades que tiene China, no solo ancestrales, sino en las nuevas tecnologías desarrolladas pueden ser transferidas a los países en vías de desarrollo, en África, en América Latina e incluso a países desarrollados, como pueden ser los países de la Unión Europea y Estados Unidos. Si no, transferir las tecnologías, por lo menos puede exportar productos que pueden contribuir a la causa del cambio climático. Y como muy bien apuntas, también China contribuye a los objetivos de desarrollo sostenible. Muchos de estos conocimientos en China, nosotros, por ejemplo, hacemos capacitaciones en África con maestros chinos que los llevamos a África, los hemos llevado a Latinoamérica. Ahora mismo, por el contexto de la pandemia global, es complicado, pero lo hacemos también mediante capacitaciones online. Hicimos una capacitación con el gobierno de Guyana, en el que maestros chinos explicaban los conocimientos ancestrales en el desarrollo de cestas de bambú, de productos que pueden ayudar a aliviar la pobreza en países en vías de desarrollo. En China, la industria del bambú ha sido una de las que más ha contribuido al alivio de la pobreza. Esto ha sido muy bien identificado por el presidente Xi Jinping varias veces, cuando él mismo mencionaba que las montañas verdes son oro. Claro, las aguas cristalinas y las montañas verdes son tan valiosas como las montañas de oro y plata. Exacto, entonces el presidente Xi Jinping muy bien identificó en su viaje a Anji, en la provincia de Yejiang, identificó el bambú como uno de los recursos que pueden contribuir y que pueden ser transferidos a otros países en vías de desarrollo para aliviar la pobreza y para generar una industria que al final del día da medios de vida a millones de personas, no solo aquí en China, sino en el resto del mundo. O sea, China no solamente aquí crece muchos bambús, sino también tiene muchas experiencias en utilizar esta materia para contribuir al desarrollo sostenible. Además, está ayudando a otros países, como usted ha mencionado, en América Latina y en África. ¿Podría explicarnos más en detalle cómo ayuda a ellos en el alivio de pobreza? Mire, le puedo comentar algunos ejemplos como el que le acabo de mencionar de Guyana. En Ecuador hace aproximadamente unos meses realizamos una capacitación con maestros artesanos de China en el que compartían sus conocimientos y transferían tecnologías para la fabricación de lámparas de bambú. Esto son, como usted muy bien sabe, en Ikea, por ejemplo, una gran marca global, muchos de los productos que son comercializados son hechos de bambú. Lo que pasa es que la gente normalmente no sabe diferenciar entre los distintos tipos de madera, si no eres un experto forestal. Entonces, estos conocimientos están generando medios de vida en Ecuador, en Guyana, en Perú, en muchos otros países de Latinoamérica y en África. Yo, mismamente, he visitado muchos de nuestros proyectos en Latinoamérica. Recientemente visité la Amazonía ecuatoriana y, bueno, pude ser testigo de los desarrollos que se están llevando allí. La utilización del bambú, por ejemplo, para la fabricación de viviendas. Inauguramos una vivienda en Ecuador financiada por la Agencia de Cooperación Española que muy selectivamente identificamos una de las familias más humildes de una zona rural de Ecuador. Y si usted viera la cara de felicidad de esa señora cuando nosotros le entregamos la vivienda construida en apenas un mes por maestros artesanos entrenados por la Organización Internacional del Bambú y el Ratán, se daría cuenta de las experiencias y de la contribución que estamos haciendo no solo al alivio de la pobreza, sino también al cambio climático. Porque estas casas de bambú, hay que decirlo también, tienen huella de carbón negativa. No utilizan cemento, no utilizan materiales que son altamente emisores de gasos de efecto de invernadero. O sea, hace meses usted realizó un viaje hasta Ecuador, ¿no? Y estos son algunos de los logros destacados, ¿no? ¿Y cuáles son los futuros proyectos allí? Sí, mire, tenemos proyectos en la Amazonía ecuatoriana, colombiana y peruana. Y este proyecto está financiado por el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola, CONSENROMA, y implementado por INVAR. Este proyecto está ayudando a miles de familias en la Amazonía ecuatoriana a generar medios de vida mediante la utilización del bambú. Algunos de los ejemplos que le comentaba, yo estuve, conocí a muchas familias rurales, le puedo mencionar a Doña Rosita, que seguro Doña Rosita o Doña Meri, que tengo su cara muy grabada aquí en mi corazón, porque la alegría... Doña Meri me estuvo explicando durante la pandemia las dificultades que tuvieron. Tenían un restaurante, por ejemplo, y ella vio el potencial del bambú, identificó el potencial del bambú, tuvo que cerrar el restaurante y apostó todos sus ahorros a la industria del bambú. Y ahora se ha dado cuenta de que le está generando medios de vida, está apoyando a su familia mediante la comercialización de productos de bambú para potenciar el turismo en la Amazonía ecuatoriana. Excelente. Gracias a su trabajo está mejorando la vida de los locales. ¿China también tiene esa cooperación con estos países latinoamericanos en este sentido? Sí, China contribuye con capacitaciones, como la que le he comentado anteriormente. Estas señoras que yo le comentaba, Doña Rosita y Doña Meri, han participado en capacitaciones financiadas por el gobierno de China, también la de las lámparas que le comentaba anteriormente, pero China financia muchas capacitaciones, también ayuda, tenemos una buena colaboración con ellos para traer funcionarios de los gobiernos de América Latina a que desarrollen sus capacitaciones forestales aquí en China, financiado por el Ministerio de Comercio Chino. Y después esos funcionarios vuelven a sus países y comparten todos estos conocimientos y los utilizan para la generación de medios de vida y también para el buen manejo sostenible de los recursos de bambú en sus países. Y una pregunta en tanto personal, ¿cómo ha llegado un español procedente de un país en el que las materias de bambú y ratano son tan conocidos a ser responsable de políticas globales de IMPAR, que tiene su sede principal en China? ¿Podría presentarnos este viaje interesante y qué es lo que más destacaría de esta experiencia? Mire, yo previamente a empezar mi trabajo con IMPAR, yo trabajaba en las Naciones Unidas. Estuve en 2015 durante el lanzamiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en las Naciones Unidas y esa es mi generación, la generación que hemos crecido pensando en el futuro, en nuestro futuro y en qué futuro le queremos dejar a nuestros hijos. En este sentido, yo en ese momento supe que de 2015 a 2030 yo iba a trabajar para conseguir que los Objetivos de Desarrollo Sostenible sean implementados y sean un éxito. En este sentido, cuando estaba trabajando en Naciones Unidas, yo anteriormente había vivido en China, había estudiado aquí un año, entonces tenía el conocimiento de la necesidad en China de contribuir al desarrollo sostenible y sobre todo también al cambio climático. China es un gran país que se ha desarrollado en los últimos 40 años muy fuertemente, ha crecido muy fuertemente, pero con ese desarrollo tan marcado también han crecido algunas dificultades paralelas que tienen que ser gestionadas. En este sentido, pensamos que en China se puede hacer una gran contribución a combatir el cambio climático y el gobierno chino se lo está tomando muy en serio y es por eso que no solo el gran liderazgo del gobierno de China sino también los esfuerzos que el gobierno de China ha hecho para combatir el cambio climático nos alienta a mucha gente de nuestra generación a querer trabajar en China y a contribuir a este cambio. China desde su posición como un país en vías de desarrollo ha asumido su responsabilidad en consecuencia para un desarrollo sostenible a nivel global y también ha ponido su meta de lograr un desarrollo sostenible, o sea, una neutralidad de carbono para el año 2060. ¿Cómo ve usted sobre esta iniciativa? Sí, China ha invertido muchísimos recursos para cumplir sus metas de carbono neutralidad para el año 2060. Ha invertido mucho en energías renovables, fotovolcaicas, hidráulicas e incluso en el sector en el que yo me encuentro, que es el del bambú y el ratán, también está haciendo grandes esfuerzos para promover este recurso como una solución para combatir los gases de efecto invernadero. En este sentido, Beibe, uno de los grandes resultados de este año no solo para Inbar, sino conjuntamente con el gobierno de China, el presidente Xi Jinping en el BRICS Summit hace unos meses, lanzó una iniciativa en conjunto con Inbar para combatir el problema de la polución de los plásticos de un solo uso mediante la utilización del bambú. Y, como había comentado antes, no solo aquí en China, sino en la Unión Europea, en otros países en vías de desarrollo también, este problema se ha convertido en una de las grandes causas de nuestra generación. En muchos países vas a las playas y ya no puedes ni pisar las playas porque están llenas de plásticos, ves animales, ves ballenas, ves delfines comiéndose los plásticos, luego los peces también, nosotros nos alimentamos de los recursos de los océanos y eso afecta a nuestra salud. Entonces, el presidente Xi Jinping, con mucho liderazgo, ha identificado el bambú como una de esas soluciones que pueden contribuir, no va a ser la única, obviamente, porque el bambú no es la única solución y no puede solucionar todos los problemas que tenemos, pero sí puede contribuir a mitigar el efecto causado por la polución de los plásticos. Y pensamos que en las próximas décadas el bambú se va a convertir en uno de los reemplazos de los plásticos de un solo uso y potencialmente también de otro tipo de plásticos como son el PVC, que se utiliza para hacer cañerías, también ahora mismo este tipo de cañerías se pueden hacer de bambú. ¡Qué bien! De hecho, el bambú y ratán también sirven mucho para la biodiversidad, ¿no? Efectivamente, sí. Como hemos comentado antes, también se utiliza para la alimentación y medios de vida de los pandas, de los lemures en África, de muchas aves. Entonces, también está contribuyendo a la biodiversidad. Esto, si ya no entramos a que el bambú, la utilización del bambú por su alto crecimiento, su rapidez de crecimiento, también lo que hace es que reduce la presión en los bosques forestales, ¿no? Porque si tú entras a un bosque y cortas madera que tarda 50 años en crecer, el bambú tarda 3 o 4 años en crecer y madurar, ¿no? Entonces, al tú talar el bambú, el bambú tampoco hace falta replantarlo, ¿no? Porque el bambú es una hierba, no es un árbol. Entonces, cuando lo cortas, vuelve a crecer automáticamente. Y esta es una de las ventajas que tiene el bambú en relación a los árboles tradicionales, ¿no? Crece muy rápido y no hace falta reforestarlo. Entonces, pensamos que también va a ser uno de los elementos que va a reducir la presión en los bosques, ¿no? Ahora mismo hemos visto en los últimos meses muchas sequías, ¿no? Que están causando fuegos, problemas en la alimentación, ¿no? Debido a la falta de agua y el bambú, en ese sentido, pensamos que puede contribuir también a proteger los recursos forestales que tenemos y las cuencas hídricas. Claro, es que el mundo está enfrentando esta crisis climática, ¿no? por muchas razones. Y el bambú, como una plantación tan vital, tan dinámica, puede ayudar mucho en mejorar nuestro medio ambiente. Y también es que, como usted está trabajando en esta área para proteger el medio ambiente, y cómo ve ahora las empresas, las organizaciones o el público sobre su conciencia de proteger el medio ambiente. Sí, como le he comentado antes, nuestra generación ha crecido ya con esa conciencia, ¿no? Digamos, yo veo cada vez hay más educación, no solo en las universidades, sino ya también desde los colegios, ¿no? Sí, desde pequeños. Desde pequeñitos. Ya los niños saben que en 2030 es la meta para cumplir los objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? Los niños mismos te hablan de la carboneutralidad. Papá, ¿qué es la carboneutralidad? ¿no? Entonces, creo que existe esa conciencia y que la gente de verdad quiere trabajar para cumplir con estos objetivos y contribuir, ¿no? Una de las cosas, de las áreas que a mí más me gusta de mi trabajo es que estoy contribuyendo, no solo obviamente necesitas un medio de vida, ¿no? Para tu crecimiento económico, sino que también necesitas contribuir a una causa, ¿no? Entonces, a todos nosotros que trabajamos en esta área para contribuir al desarrollo sostenible, una de las cosas que más feliz me hace cada día es contribuir a la causa del desarrollo sostenible y poder ayudar a gente a tener medios de vida y a combatir el cambio climático y solventar y solventar algunos problemas que tenemos que tienen solución, pero hace falta más esfuerzo por parte de todo el mundo. Sí, es una causa de largo plazo, pero también puede hacerlo cada día, diariamente, en nuestra vida cotidiana, por ejemplo, en la clasificación de las basuras, ¿no? Estos últimos años China, Beijing, Shanghai, muchas ciudades están implementando mucho estas medidas. Así es, yo lo veo en mi comunidad, yo vivo en una comunidad y la gente hace unos años en China es algo impensable de organizar las basuras, ¿no? Ahora ya ves que está todo muy organizado y la gente lo hace y sigue las reglas. En las escuelas mismas se ve, ¿no? Se ve la educación que les dan es cada vez más enfocada al medio ambiente y a la protección de los recursos. Un poco el reciclaje es uno de los grandes inventos de nuestra generación. Todo esto contribuye a la economía circular, ¿no? También, como le comentaba antes, un poco el reciclaje es una, es la palabra antigua de lo que se utiliza ahora como llamado economía circular, ¿no? Claro. La economía circular es reutilizar constantemente los recursos que tenemos, ¿no? Entonces, eso es una de las áreas también, baby, en la que nosotros podemos contribuir, ¿no? A la economía circular porque todos los productos de bambú pueden ser reutilizados y reciclados, ¿no? ¿Cómo puede su organización y su trabajo ayudar a generar puente para una mejor cooperación entre China y España y China y Europa, por ejemplo? Sí, baby, como comentas, INVAR puede ser un puente para incrementar la cooperación entre China y Europa, sin duda alguna. Vemos que la importancia de los recursos del bambú y el ratán cada vez son más demandados en la Unión Europea. Pensamos que Europa cada vez está mirando más a la utilización del bambú y otros recursos forestales para la construcción, ¿no? Sobre todo, ¿por qué? porque el sector de la construcción emite un tercio de los gases de efecto invernadero, ¿no? En este sentido, pues el bambú está demostrado que las construcciones hechas con bambú no solo capturan carbono, sino que tienen huella de carbono negativa. Todo esto contando con que el bambú no es nativo en la Unión Europea. Esto ya cuenta con el transporte marítimo de los recursos, ¿no? Entonces, pensamos que este sector ya hemos visto, por ejemplo, en España la terminal 4 de Barajas, todo el techo está construido con bambú, ¿no? Y, bueno, ya en otras grandes infraestructuras de la Unión Europea, en aeropuertos, en estaciones de tren, se ve la utilización cada vez mayor del bambú, pero pensamos que puede contribuir todavía mucho más con los estándares, los estándares que se están formalizando y que se están formulando ahora mismo con la Organización Internacional de Estándares. Entonces, pensamos que en cuanto estos estándares estén finalizados, en Europa va a haber un boom en la utilización del bambú para construcción sostenible y, como he comentado antes, todo el tema de reemplazo de plásticos de un solo uso, de infraestructuras que se puedan reemplazar materiales con altas emisiones. Va a ser un área de cooperación entre China y Europa. Como tú sabes, China posee la mayor cantidad de especies de bambú que son nativas aquí en China, 500 de las 1.600 que hay globalmente. Entonces, China tiene mucho que contribuir al potencial uso del bambú en Europa para construcción y pensamos que INVAR puede ser un puente entre las dos potencias. Y aparte del bambú, según usted sepa, ¿cuáles son los sectores potenciales de cooperación entre China y Europa en el sector de desarrollo sostenible? Pues mira, hay muchos, hay muchos. En el área de cambio climático, China es uno de los grandes líderes desde la consecución del Acuerdo de París. China ha venido liderando, ya vimos cuando Estados Unidos cuando Estados Unidos se salió del Acuerdo de París, vimos que China asumió el liderazgo inmediatamente. Entonces, pensamos que este va a ser una de las grandes áreas y en las que nosotros también contribuimos, en la que China tiene mucho que decir y en la que Europa también tiene que incrementar su superación con China. Esa es una de las áreas que yo quizás le doy más importancia. Hablamos sobre la Feria Internacional de Comercio de Servicios que se ha celebrado del 31 de agosto hasta el 5 de septiembre y uno de los temas relevantes es la digitalización y las nuevas tecnologías. Entonces, en el sentido, en el sector de desarrollo sostenible en la protección del medio ambiente ¿podría presentarnos algunas tecnologías nuevas, algunos cambios que está implementando? En esta feria se tocan varios temas en el desarrollo sostenible. Hoy mismo he estado en una presentación de la Organización Mundial de Meteorología en la que ha participado Xie Zhenhua, el enviado especial para el cambio climático de China y él mismo ha estado mencionando la importancia de esta feria para el desarrollo sostenible. En esta feria, en los pabellanos que he visto, se presentan soluciones que pueden contribuir al desarrollo sostenible en el área de los servicios y en el área también del comercio global. En este sentido, sí veo muchas iniciativas interesantes y veo gran presencia a pesar de las restricciones por el COVID y la dificultad para viajar, sí veo gran interés por parte de la gente a venir a la feria, a conocer un poco las iniciativas que hay en esta feria y veo mucho interés por parte de la gente en contribuir y en llevar los conocimientos que esta feria aporta a sus respectivas áreas, a los negocios o a sus organizaciones. Tal y como ha dicho el señor Borja de la Peña Escardó, en los últimos años China se ha esforzado mucho con el fin de lograr la neutralidad de carbono para 2060. Además, el liderazgo del gobierno chino contra el cambio climático también ha alentado a mucha gente a contribuir en este terreno. Esperamos que el bambú, planta nativa de China, pueda hacer más contribuciones al desarrollo sostenible global. Así terminamos este programa. Muchas gracias por su sintonía. Soy Wu Shoyu. Hasta la próxima. Hasta la próxima.